Hace apenas un mes comenzó uno de los eventos deportivos más destacados del año. Los Juegos Olímpicos de París supusieron una revolución en todos los niveles. Diferentes miembros de las Casas Reales Europeas se daban cita en la capital de Francia para apoyar a la delegación de deportistas de sus países. En uno de esos encuentros la reina Leticia, 51 años, vivió un desplante que ahora ha visto la luz que ha acabado perdonando. ¿De qué se trata? Antes de esta visita de la mujer del rey Felipe VI, 56 años, el matrimonio ya había acudido a las diferentes cenas y eventos con motivo de la inauguración de esta importante cita deportiva. Allí se les pudo ver en una tesitura muy natural, siguiendo la línea marcada por su diseñada estrategia. De hecho, esta estrategia fue continuada con posterioridad con sus hijas, ya que tanto la princesa Leonor, 18 años, como la infanta Sofía, 17 años, vivieron unas jornadas maratonianas en París, donde demostraron la confianza de sus padres con respecto a la corona española. Durante esos días era habitual poder ver a los distintos miembros de la realeza española acudir a encuentros muy variados. Lo que estaba claro es que donde había alguna opción de medalla para el deporte español allí estaban ellos. En algunas ocasiones no pudo ser así, y en otras tuvieron que acudir inmediatamente tras confirmarse la presea para el deportista español que fuese. Álvaro Martín y María Pérez se convirtieron en dos de los grandes héroes de nuestro país. Consiguieron una medalla cada uno en la marcha individual, el bronce y ella plata. Pero también se montaron en el podio en la prueba conjunta, la mixta. El de Badajoz fue el protagonista de un hecho que fue de lo más comentado en su momento, y que él mismo ha querido aclarar para tratar de zanjar el asunto. Debido a la euforia y a la alegría que tenía por su compañera cuando consiguió la medalla, Martín fue inmediatamente a abrazar a Pérez. Lo que no se dio cuenta es que estaba dejando de lado a Doña Leticia, un error de protocolo del que era consciente pero que en ese instante no pudo acordarse. Como no pudo ser de otra forma, las redes sociales ardieron con ese momento tan llamativo, el extremeño se dio cuenta en ese mismo y quiso enmendar su error rápidamente. Le pido disculpas otra vez, expresaba en el programa Babylon Show de Carlos Latre al recordar ese momento. Fue una situación un poco tensa porque sabía que estaba su majestad allí presente, pero yo fui a saludar a María que acababa de ganar su plata, me lancé a por ella. Sé que primero hay que saludar a su majestad, aunque esté el presidente del gobierno o quien sea, explicaba el atleta. En cualquier caso, el deportista pudo comprobar la presencia de la madre de la princesa de Asturias, y por ello le pidió disculpas por lo sucedido. No se enfadó, matizaba. Dijo que era un momento mágico y que nos perdonaba. Fue un poco surrealista, añadía la atleta granadina. No obstante, todo quedó en una mera anécdota gracias al rápido perdón de los deportistas, y al entendimiento por ese momento tan especial que estaban viviendo por parte de Letizia. De todos modos, estas declaraciones van en la misma línea que las que ya hizo en su momento el atleta a la cope tras ganar su medalla y ser preguntado por este momento viral. Me ha podido el impulso de la emoción, y cuando he visto a María me he lanzado a abrazarla, estaba la reina. No la he visto y me he ido primero a María, y entiendo que por protocolo no funciona así. Me he disculpado ante la reina, perdóname ha sido la emoción, no te he visto, expuso. Tras este desplante que ya quedó más que aclarado, la mujer de Felipe VI regresó a nuestro país para dar comienzo a sus vacaciones en el Palacio de Maribén, después de los eventos en Mallorca se marchó a Grecia junto a sus hijas para disfrutar de unos días en familia antes que las dos pequeñas emprendiesen su nuevo rumbo. Ya que Leonor ha comenzado en la Escuela Naval Militar de Marín, y Sofía se marchó a Gales para continuar con su segundo curso de bachillerato, ahora nuevamente se encuentra en París para apoyar a la delegación de deportistas en los Juegos Paralímpicos.